Hola a todos, soy Ernestadis y bienvenidos a este especial del nuevo Hengenhard del Mundial. Vamos a aplicar unas reglas especiales. Debido a ayer que acabó 0-0, tuvimos que jugar Benartis, jugaremos reglas especiales, jugaremos un duelo con los que hayan metido, o sea, fueron 6, lo que significa que jugaremos un duelo con 6. Elegiremos un valor aleatorio aquí directamente, entre 1 y 90, lo cual nos ayudará a saber cuál será nuestra batalla. Lo situamos... Y vamos allá. Nos ha salido el número 50. Por lo cual, nos enfrentaremos a Selif y su ejército. Por el hecho de haber 0-0. Dirijo el ejército de la liberación. Pues voy a darte un palizón. Ok, ahí vamos. Fueron un total de 6. Vamos a meter a los que sí estaban. Riquet. Kellab. Maribel. Jerón. O Gregor, mejor. Que es más fuerte. ¿Alguien estáis? Y a ver quién más. Y Miriel. Esos son los que van a luchar hoy. En la conocida fuente de la verdad. En un duelo especial. Vamos allá. Vamos a colocar a... No, no tengo claro. Maribel puede ir... Digo, Miriel puede ir con máscara mejor. Mientras que Rick podría ponerse con Adrienne... Con Adrienne Stiles. Y luego Maribel ponerse... Push. Transferir. Voy a transferirle... A Maribel le voy a pasar a Rick. Y a Adrienne Stiles le voy a pasar a Angela. Mejor idea. Colocamos a Rick el primero. Uy. Que llevo solo la espada del Sarao. Me he dado cuenta tarde. Bueno. Vamos a empezar el combate. Van a por MacGregor. Nada. 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 Nos vemos si hay algún maldito problema con la situación. Porque yo creo que no, pero puede que sí. Buena torta. Buen combo. Se quedó sin una de las noches aversas. Me coloco con la casework. Y vamos a seguir. Bien. Y con un G. 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 De regalo. Le toca Maribel. Ven. Dale viento fresco a este. Bien. Bien hechos. Perfecto. Ahora veamos. Sí. ¿Qué hacemos? Yo creo que no me arriesgaría con un paladín. Me lanzo con MacGregor y más listo que él. Más listo. Me mejor que nunca. Veamos que ocurre con la casework. Bien. Asesino. Asesino. Vamos a enfrentarnos a hacer live. Bueno. Maribel lo va a... No. No vale. Ajá. Voy a intentarlo Ricky. Vamos. Legendario. Bien. Esquivado. Segunda esquiva. Bien. Hola Ricky. Ahora Maribel se va a encargar. o al menos intentarlo de cargarse a una de estas Valkirias. Entonces si no habrá que ver qué ocurre. Vamos con Toron. Bien. 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 Bien por parte de Maribel. Ahora veamos cómo va por parte de Rick. Perfecto. La espada de Ricky es buenísima. Y ahora Miriel se va a intentar... Cargar a este... Este maldito malandrín. Vamos a comprobar primero cuál es la circunstancia. La circunstancia sería reiniciar. Así que vamos a usar el H de valor con más Gregor mejor. Bien. Perfecto. Perfecto. Y solo nos quedaría bien esta y contra Selid. Debo ser fuerte como padre. Y ahí vamos. Otro gran duelo. Perfecto. Otro gran duelo. Nos vemos con la gran final de estos especiales. ¡Nos vemos!